Buenos días con toda la población de Puerto López, quienes pueden estar sintonizando el canal. Bueno, el Día del Ambiente es un día muy importante que nosotros debemos de recordar todos los días, porque sin el ambiente nosotros no podríamos vivir. Es muy importante que nosotros lo conservemos, lo cuidemos, para nuestros hijos y para nuestras futuras generaciones. Tantas situaciones que están sucediendo actualmente debido a la destrucción que tenemos nosotros, los hombres, con nuestros entornos naturales. Lamentablemente no hacemos todavía conciencia, tal vez un 10% recién está tomando conciencia, pero nos falta un 90% tal vez todavía por hacer conciencia de la importancia que tiene la conservación de nuestro planeta, de cuidar nuestros bosques, de cuidar nuestras aguas, de cuidar nuestro suelo, de cuidar nuestro aire, porque sin ellos nosotros no podríamos habitar. Nuestro planeta está en peligro de destrucción, tal vez gracias a las diferentes acciones que hemos hecho los hombres por destruir. Yo digo que de uno a uno podemos ir sumando. Cada día tenemos que ir aumentando y que las poblaciones que tienen mayor grado de contaminación deberían de sumarse con más ahínco para que saquen adelante a nuestro planeta rehabilitándolo, volviéndolo a conservar y que contemos con ese ambiente muy bueno que Dios nos había dejado en algún día. Gracias.